¡Suscríbete! 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 de la Policía, jefe de las regiones macropoliciales de Tacna y Moquehuac, que manifestaba que en el transcurso de esta tarde ya estarían llegando alrededor de 300 efectivos del ejército peruano para hacer decontención. Hemos escuchado que la policía son los encargados directos de tratar con los migrantes, mientras que los soldados estarían también por acuerdos binacionales a 100 metros de la frontera haciendo contención a la Policía Nacional. Todavía estamos entonces a la espera del ejército peruano y también Brisaida a la espera de una solución humanitaria ante este problema que vemos día a día en la frontera de Perú con Chile. Contigo en Lima. ... ... ... Orpaujitana, angaja chikaujitat agesir margachirenak uthawetste chile suyompe jajan askin hamaoja katasip haraktana. Makaojaneja, akiri suyompe, un katasi wikantawesbas ucam hamao sa sinuasap harake. Ucampeza taqese urakaxa uthazpaja ucam hamapureo chile suyomja, sinti hapureo akam taqese urakax angaja surakata margachirenak uthawetja. Aski chikta asisn hamoit asisnua agan akatxha aruskip hap hayaasasak. Kaujabizuu urakanti akkabmargachirinakakakakak aksip harirejah taken impi ak askip tehaan jagtegek janapt asipx naasasinua. Saibkharagis, taqpacha suyona gana gaukiterakanti akkakakakakakakakakakakakakakakaguk haxi urakaruta rejahak ukatoket egt erinakapau aruskip hap hayaap. Corredores Tocenacata y Arabtasibut Ganyapatakiste, Hayew, Iwas Mayakeha, Aruskipxnate, Jaruqaja, Venezuela Soy Roja, Housaiaja, Waki Sirakyeo. Mauricio Novoa, historiador, Yatxatatasti, Anka Chikarakat, Margachirinaka, Mantaneb Ganyapatak, Ukan Perusa, Marganakaparo, Sarjap Ganyapatakeha, Chekaparo, Amuitatanyapao, Sassiruasaraki, Aka Amtaurakasti, Akama, Margachirinaka, Akesibunaka, Askichanatakejani, Ukun Sianapaskiti, Sassinsa. Sarakiwa. Humate, Sint, Kunanaks, Masuiru, Mantaneatekej, Mayitaja, Venezuela, Hakenak, Hamaroja, Ukanpe, Hakenaka, Chekta, Sepanej, Konhamatza, Mantaneb Gapuneneo. Instituto Nacional de Estadística e Informática, Uka Toquetwa, Venezuela, Margachirinaka, Rhoja, Iskta, Pratikaina, Akiri, Margachirinaka, Zapapatakatja, Pakalktunka, Peskani, Chakakimzaniwa, Perumarkanwa, Nanakaja, Kamanja, Morabatja, Sassinwa, Yati, Pratikaina. Andres Gómez de la Torre, Seguridad Toqueta, Yatxatatasti, Hanirawa, Venezuela, Suyuru, Kutanyaja, Wakis, Kaspati, Sassinwa, Saraki. Akapai, Pacha, Yatxatatanakasti, Chilesu, Yompe, Unkata, Sigurakaja, Haniwa, Utkaspati, Sassinwa, Zaparaki, Ukanpirusa, Walinka, Yagiburiu, Askis, Paja, Sassinsa, Pohat, Eneparakiwa. Chakasa, Ukamas, Kaponeu, Hani, Unkatiwina, Kasa, Utkaniapa, Akiti, Saranta, Sipka, Kiñani, Ukamapi, Korpau, Jitanakansa, Kamana, Kasa, Utkaskakitapata, Kaukchapsu, Jitanakana, Akisitabhi, Ukamara, 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 Akisitabhi, Ukamara, Akisitabhi, Ukamara, Akisitabhi, Ukamara, Surinacaruja, Atakpacha, Jupanacaruza, Yanaft, Añataki. 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 Surinacaruja, Jupanacaruza, Yanaft, Añataki. Surinacaruja, Atakpacha, Jupanacaruza, Yanaft, Añataki. Surinacaruja, Atakpacha, Jupanacaruza, Yanaft, Añataki. Surinacaruja, Atakpacha, Jupanacaruza, Yanaft, Añataki. Surinacaruja, Jupanacaruza, Yanaft, Añataki. Surinacaruja, Atakpacha, 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 Jupanacaruza, Yanaftri. Surinacaruja, Yanaftri. Tante it asipa puniña hanis sas. Uka chaka ujitanakan hani ukunas utkanya paakit ukats. Suma chaka ujitao sao, chimpunta taraki niapak. Uk chan kamak perechirinaka hawilt arakien. Gauk chaka ujitanaka na hanaskin kapche. Kamisas koyan yutanak, bomber utanak ukats komisarihan agak. Wali wakt atanya paawas sas. Uk hamarak margachirinakaruh. Utanaka matmuhinan agapas. Wali askist atanya pao sao eugt apkara kin. Wali wakt atanya pao sao eugt apkanyani sarantasipka kiñani. Chiklayo margachama puret anani denge usumpi usuntatanakaha. Ayo hap taskakigwa ukatpigwa liyakisi nyawa. Centenario Colegio Nuestra Señora del Rosario yatakanyuta taipi ujitana. Sait ejapkarekita inawa yatichawis. Anchitka maha denge usumpi hapatunka liatunkani ukamau usuntatapkigwa. Yatakanyuta taipi ujitata apkanchirinakaha. Yatianipkarekinau patunka yatakarenaka yatunka yatichirinakampiwa usuntatapkigwa. Yatakanyuta taipi wa sasina ukamat pi yatianipkarekina haukats yamayu peska urukama llikallika toketa kiwa yatis asini sasina. Yatia omaicht apkanyani hilatku yakanaka chakansa samaret anyuronakawa mokewa chakakama purets anyani ukanpi bendimia katucha huisa puncha huisa luret asira kiniu kunas suma chakau hitanakasa unch. Añataki ukatpi emerson bustios kupau katampisa yatianini. Kamisaraki emerson kunanakasutji. Kamisaraki brisaida buenos días. Mañana inicia el feriado largo y aquí en Mokewa tenemos bastantes lugares turísticos que el turista debe conocer. Es por ello que vamos a conversar con Ronnie Soto, un guía de turismo aquí en Mokewa, para que nos pueda hablar acerca de los festivales que se vienen para este feriado largo y los lugares turísticos que cuenta esta hermosa región. Hola Ronnie. Hola amigo Emerson, que tal gente de todo el Perú, un saludo fraterno, un abrazo para todos. Los invitamos acá a Mokewa, este feriado largo, porque vamos a tener un festival muy importante, conocido como el Festival de la Bendimia. Se reúnen más de 20 productores moquehuanos, entre vinos, piscos, macerados, coñac, mistelas, leche de monja. Uf, una variedad de productos que se van a exponer acá en esta plaza de armas, no solo con ellos, sino también con gastronomía moquehuana, también con artesanía, con un festival de música. Así que gente de todo el Perú, ya lo saben, están totalmente invitados a Mokewa a pasar un feriado largo impresionante. Pero no solo eso, amigo Emerson, también contamos con muchos recorridos turísticos y atractivos de Mokewa. Vamos a hacer ya desde mañana viernes visitas a la ruta del pisco moquehuano. Visita diferentes bodegas, donde conoceremos su elaboración, producción, degustación, obviamente un poquito también. Bien, vamos a visitar las cataratas de Mollizaja, una de las más altas que pueden haber en el sur del Perú, 150 metros de altura, el Cerro Baúl, cerro arqueológico, más importante de Mokewa, donde hay una pequeña ciudadela de cultura huari. Tenemos también partes altoandinas, que visitamos aguas termales, géisers, volcanes, y también la parte de hilo, que son playas. Así que gente de todo el Perú, amigo Emerson, están totalmente invitados a este festival y a este feriado largo. Bueno, entonces, esta es la información que tenemos. Están correctamente bienvenidos aquí a Mokewa, la tres veces Benemérita de la Patria. Con esa información, retornamos a Estudios. Gracias. 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 Lo que siempre trabajo con esta ciudad de Iquitos. Es una población de siete ochenta y uno alumnos. El menú de cual? Pendecos. Van a demostrar hoy día sus dones artísticos, este, con una representación acompañada de las docentes y dinos padres de familia que siempre tenemos ese apoyo, que ellos están siempre motivando sus hijos en casa y los docentes aquí desde sus espacios. Muchas gracias. Gracias. Adequipa la participación, los juventud suramista ustedes y que se encuentran en habilidades especiales, hay que reconocer que es diferente tratar por parte de los profesores con niños de educación regular a con niños con estas condiciones. Definitivamente que sí, en el colegio contamos con profesionales ya capacitados, especialistas que ya tienen años trabajando aquí en la modalidad en la cual se identifican con ellos y definitivamente nuestros chicos, ¿no? Se enseñan muy diferentes a los chicos de básica regular, ¿no? Acá ellos aprenden, pero con tiempo, o sea, más meses, más años, pero lo hacen, ¿no? Siempre motivando, siempre con el apoyo que se sigue recalcando del padre de familia que viene dando el soporte. Bien, ahora, su invocación de repente a las autoridades del gobierno nacional, del Ministerio de Educación para la implementación de políticas más inclusivas. Sí, definitivamente la universidad, los pedagógicos deben tener otro tipo de especialidad para que los docentes sean capacitados, ¿no? Ya que acá en la región no hay, este, un instituto donde uno puede salir como profesora de educación especial, uno sale como profesora de inicial, primaria, secundaria, o en otros afines, ¿no? Más que todo para poder tener esa población y tener este apoyo a las escuelas de educación especial. Bien, muchísimas gracias. Ha sido la profesora especialista, pues, de esta institución educativa, SEVE, que está cumpliendo 37 años de vida institucional al servicio de los niños con habilidades especiales de los distritos de Belén y San Juan Bautista de la ciudad de Iquitos. Esta ha sido la información Ailante Estudios. Ailante Estudios. Ailante Estudios. Centro de Educación Básica Especial. Ailante Estudios. La Segunda Estudios.